Me da mucha alegría que después de una cantidad importante de años hayamos aprobado en la Cámara de Diputados la Ley de Tenencia Responsable de Mascota. La ley de cuidado de nuestros hermanos menores que la gente tanto deseaba que pudiéramos de una vez por todas llevar adelante. Ahora esperamos que el Senado haga lo propio y podamos avanzar con esta ley que es una ley muy sentida por la ciudadanía. De ahora en adelante la gente va a tener que tener la capacidad de decidir cuando adopta una mascota o la va a cuidar o se va a meter en aprieto o se va a meter en problema. Esta ley es muy dura con quienes de alguna forma hacen sufrir a los animalitos o no están dispuestos a cuidarnos de la forma adecuada. Por lo tanto el Ministerio del Interior va a generar recursos para que los municipios puedan avanzar en los procesos de esterilización y que además tengamos un cuidado adecuado con nuestras mascotas. Esta es una ley muy sentida, es una ley ciudadana donde expresamos el cariño, la fraternidad, el amor que tenemos por nuestras mascotas y además nos aseguramos que quienes toman la decisión de tener una mascota, quienes toman la decisión de interactuar con los animales tengan la responsabilidad de cuidarlo adecuadamente. El Estado se ha hecho cargo de una vez por todas de esta situación y yo creo que es una ley importante que ahora en adelante va a cambiar el funcionamiento del día a día de todos nosotros, todos los chilenos con las mascotas que decidimos un día adoptar.